Florida Blanca es el único municipio del área metropolitana que mantiene vigente el proyecto de educación inclusiva que presta servicios de apoyo pedagógico para la discapacidad. Este año tenemos la promoción ya de ciclo 6, para el año entrante ya estarían abiertas las inscripciones, aquí son bienvenidos todo el personal que no ha tenido la oportunidad de estudiar en su educación formal, pueden venir aquí al José Lías Puyana desde que sean adultos y se les presta la debida atención con educación de alta calidad. En estos espacios se han tratado temas relacionados con las orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas para la atención de la población con discapacidad en el marco de la educación inclusiva. Precisamente hoy estamos en una tertulia café sobre el futuro para los estudiantes de la jornada sabatina, tenemos también la posibilidad con la UNAT, la universidad a distancia, tenemos con el SENA y las personas se les está dando capacitación de emprendimiento para que tengan su propia microempresa. Desde el año pasado, la alcaldía de Florida Blanca trabaja en una estrategia de inclusión para que en las 16 instituciones educativas oficiales de la localidad se atienda a la población escolar con discapacidad, talentos y capacidades excepcionales.